No te llamas Horacio, entonces trae a rimar y yo vuelo por el espacio El pique es rápido pero no importa, yo te voy a matar despacio Podemos entrar en el Vicente, pero igual mira como yo acá le pito Me toca rapear contra un civito, que para mi es demasiado chico No te acercas, ni siquiera comparas, entonces en el estilo que tengo vos no te igualas Pero escucha como tira rabia y te puedes volar, presta atención y mira como se hace Entonces puedes entrar volando, ando siempre puedo entrar en el Vicente, siempre rimando Pero igual te voy matando, entonces son balas que a tu muerte el cuello se van cuidando Estoy batiendo, estoy huyendo, entonces la verdad vos de acá vas huyendo Yendo para lugares donde no tienes que ir, entonces mamá te castiga y ahí vas a... Cambio ¡Viva! ¡Viva! Yo te rapeo, pero atrás no llevo una mochila Porque vos entraste a la selva Y en la selva de mis personajes Te enfrentaste contra el gorila Tienes estilo, yo te muestro las estrellas Me parece el cual se ha caído la doncella Tienes ritmo, pero me parece tus rimas no son bellas Yo te muestro cada rima que tiro para la dentella A ti se hace, vos un alentrán ¡Aplausos! ¡Tienes ritmo! ¡Nooow! ¡Nooo! ¡Noo! ¡Noooo KING! Cuidado, sabéis que alto que volteo Tandate, acá dice rellé Releí tu rima, acá no te la acordaste Tengo el rap, vos sabéis te muestro Porque acá en el rap yo soy tu maestro Vos sabés que te pego con el pie diestro Cada vez que tiro un rap, vos sabés Yo soy tu maestro, porque tiro un rap Vos sabés que no es motillo, pero tiro un rap Vos sabés que yo tengo las arduas, me parece Alto que yo lo hago como un dog Me parece que te muerto en tu cuello, un bulldog Porque tengo rimas, vos sabés Que este no lo aguanta, tengo rap Vos sabés, no toma basta, toma fanta Porque es pareta, él es muy berreta Tiene ritmo, me parece este, anda una carreta Porque me parece, alto que tengo agujas Andar una carreta, porque este es medio ciruja Cambio ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vos! 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 Yo desconfío, entonces ahora se te va a armar un río No sé la verdad que vos estás cagando el frío La verdad que voy en un carro Pero con tu vieja al lado mío Tranquila, ¿entendés cómo son esos que Solamente se quedan en el promedio? Puedes decir que sos diestro, pero si querés Yo te pego con la del medio Y el club de país te va a descansar No sé la verdad que este te va a matar Porque no podés mi improvisación Por la selva soy el gorila Y yo en la selva soy el león Igual sabés que este a vos te lastima Soy el gorila y morís por una mina Y corte quincona y cayendo se me la jodre Y no perdés que mucha cuanta gente de siempre corre O pide socorro Pero la verdad que en esta mierda ya te maté Yo acepté Yo tomo Fanta Y vos careta levité No seas más cara Tiempo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tres, dos, uno! ¡Rápida! ¡Rápida! ¡No, amigo! ¿Dónde se le asistió la cerveza? ¿Dónde se le asiste mas? ¿Gracias? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis viendo el video? ¡Boom! 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 Bueno, México se mató haciendo grave, escucha que lo aceptó él estaba en Facebook hablando con la novia y lo dejó porque mandó un mensaje y se equivocó No se puede comentar escucha como entiendo que esto iba a sonar pero es una verdad que nadie quiere hablar pero no importa si te la van a regalar o capaz que votaron mal pero eso lo entiendo es que la verdad que al jurado yo comprendo porque siempre tengo habilidad comprendo al jurado que a los mochitos una vez le den oportunidad pero la verdad, este siempre rima y hace que todos se mueran porque vos sos Levicent pero igual la verdad que oraciones no crea, converse con Levicent que no sabe nada entonces la verdad son regaladas y entonces puede rapear y hacer rima con muchas personas ¡Cambio! 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 ¡Tengo rima buena! ¡Pureño, R 넣é! ¡ coming! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jurao! ¡Jurao! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa el panzer! ¡Aplausos!